El grupo que representa la música colombiana, en especial la del Pacífico, Explosión Negra, está por estos días en una gira promocional que los llevará a otros países. Estamos invitados al International Colombian Festival en Washington, que es la celebración del Día de la Independencia. También vamos a estar en Chicago, en el Colombian Fest, y bueno, representando un poco de la cultura, de la música afrocolombiana que siempre representa Explosión Negra. Explosión Negra nos presenta su nuevo trabajo discográfico titulado Levántate. Es una variedad que trae, que igualmente representa un poco los ritmos que estamos fusionando. A través de los ritmos urbanos, lo que es el rec, el fijo, el danzo, es algo que a la misma extrae un mensaje, como dice el nombre, levántate, levántate a bailar o levántate a luchar por tus sueños. Los embajadores de la música afrourbana, el grupo que cautiva con su sabor y ritmos folclóricos, pacíficos y atlánticos, contagiará seguramente otros países de este sabor colombiano, la música que tanto nos identifica.